la final de washington al servicio diocamia enfrentando a ignacio saint martin estamos ubicados en el ancho número 4 del s de comercio segundo servicio al ignacio bien por diego ahí cubriendo formidablemente la red 015 encuentro el cual va a definir el campeón de la cuarta categoría haciéndose fuerte con la derecha diego segundo servicio y entonces 040 triple break point inmejorable oportunidad para diego en este segundo set pero el parcial quedó en mano de ignacio por 6 a 4 15 40 oportunidades más todavía para caña quiebra el servicio se coloca 52 en este segundo set